Hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrNawel19 y tengo una mala suerte que no la podéis ni creer Acabo de justo empezar a grabar y en cuanto he empezado a grabar ha empezado a llover me he cagado en todo He dejado de grabar y ahora estoy otra vez grabando lo que es skyblock Y nada vamos a ver que podemos hacer porque la verdad es que yo no me esperaba que pasara esto que está pasando ahora Esta lluvia tan intensa la verdad es que no me lo esperaba había dejado unas cuantas cosas preparadas Ves aquí ya tengo el inventario lleno de cositas preparaditas para lo que es el episodio de hoy que hacía mucho tiempo Mira aquí tengo los picos que los he dejado a uno como prueba de que he estado picando Además también he hecho una cosita por aquí abajo que luego os le enseñaré cuando no tenga nada de valor encima Porque ahora mismo aunque si hay piedra todo eso tiene mucho mucho valor para mi Vale vamos a coger así un poquito que esto también tiene que hacerlo que no me di cuenta Tengo que hacer unas cuantas antorchitas para poder iluminar lo que es la plataforma de momento Allí arriba ¿no? Y bueno ¿Qué más iba a hacer yo ahora? Ah si Ah Hostia Da igual Luego ya veré que hago Dejamos No no dejamos nada vamos a hacer esto así Y esto ¿sabes? Y nos llevamos unas cuantas antorchitas Hey Ven aquí tú Cabrón Y nos llevamos Dejamos todo esto y de momento todos estos materiales los vamos a llevar Hacia aquel punto de allí Ahora se me está laggeando mucho porque tengo Shades puestos y con la lluvia pues la verdad que son Ah Es un dolor visual lo siento si os molesta De momento vamos a dejar todo esto aquí de forma segura Vamos a saltar porque no me fío de mi Y bueno y ahora tenemos que subir hacia allí arriba ¿Vale? Y vamos a ir Ahora Tenemos que acabar ya pronto lo que es la trampa de mobs Vamos a llevarnos este pico y esto de piedra Y vamos a llevarnos No el cubete de agua mejor lo dejo por si acaso Lo llevaré solamente cuando sea necesario Y vamos a subir Vamos No me jodas que te hay gente allá arriba Anda Pero yo tendré que Ah no tengo espada bueno da igual ¿Qué me estás contando? ¡Dios! ¡Madre mía! Vale vamos a llevarnos esto Vamos vamos para arriba así Debía haber dejado todas las piedras antes ahí abajo creo No lo sé a lo mejor sería una buena idea Pero primero que venga toda esta peña Vale Están aquí todas estas peñas ¡Yee! Vamos Vamos Has muerto Has muerto Vale ¿Dónde está el arquero? Aquí Y la araña esta es amistosa Es mimosa Es amiga Toma ya tenemos dos huesetes Y tu araña muere Vamos Muy bien ¡Bien! Ya hemos conseguido aquí unas cuantas cosillas Con la tontería Y ahora ¿Dónde está el camino de bajada? El camino de bajada es este Así que vamos a dejar ese hueco ahí libre Ese hueco libre Y vamos a acabar lo que es esto La verdad que lo siento mucho por la lluvia No tengo trucos Mira Por ejemplo Cambio mode No Cambio mode 1 No me deja No tengo permiso para usar este comando Así que no No puedo No No puedo quitar la lluvia Si os parece Uff Pero creí que era un enderman Y no Lo voy así de refilar Y digo ¡Oh! Un enderman ¿Qué hace ahí? Quieto Sin morirse con la lluvia Ni nada Nada No Mi mente me engaña Y bueno chicos Ya hacía tiempo que no subía esto Y me gustaría hablar Un poquito con vosotros A ver que tal os han ido las vacaciones Que Que os han traído los reyes Y tal No sé Cómo ha ido el comienzo de otra vez La vuelta a clase Porque seguro que Muchos ya han vuelto a clase Y estarán todos Que se cagan en la puta No verdad Yo soy una de esas personas Que se cagan en todo Porque no quería volver Yo estaba muy bien Durmiendo hasta tan tarde Y Con mis cositas No sé Yo era feliz Pero ahora Hemos vuelto a la que es la Puta y cruda realidad Que no quiero saber nada de ella Y la verdad es que me jode mucho No quiero Vamos a hacer esto Sí Vamos No quiero volver Bueno ya he vuelto yo en realidad A lo que son las clases Pero bueno Si notáis que estoy un poquito Con la voz diferente Es porque Tengo un estorbo Toma ahí Seguro que alguien se ha quedado Medio sordo Ay Digo que si tengo la voz diferente Es que estoy Aparte de medio resfriado Estoy Que el mouse Estoy recién levantado Es por la mañana Y estoy aquí un poco dormido Pero digo Qué coño Hay que grabar algo ya Cojones Porque ya no puede ser esto Y me he levantado Y he grabado esto Por cierto He faltado a clase Porque me duele la espalda Estoy un poco jodido de la espalda Si no me muevo No pasa nada La cosa empieza cuando La mierda empieza Cuando empiezo a moverme yo Y Y me vienen ahí unos dolores Unos dolores más intensos Que Me he cagado en toda La puta familia De quien no conozco Y nada Por eso he decidido Faltar a clase Porque digo Si tengo que ir allí A estar con cara de mala hostia Y cara de culo ¿No? A estar con cara de culo Sentado en una silla En clase Y he dicho Para eso Me quedo en mi casa Tranquilo Ahora me he tomado Ibuprofenos Que ibuprofenos Son El equivalente No sé cómo se dice Creo que en Uruguay En Uruguay se llamaba Perifar Es algo así El perifar es el ibuprofeno Entonces Ahí va Me acaba de vibrar el móvil No sé Me he tomado eso Y ahora estoy Bastante Bastante mejor Y Y nada Me alegro ya De estar un pelín mejor Porque el dolor que tenía De la espalda Era Bastante fuerte Y estaba yo cansado Ya Y Y nada Estaba agobiado Digo Ay mi espalda Me duele Y cojo esto Y todavía sé Que faltan rellenar Los muros estos Pero bueno No pasa nada A ver Los tiramos aquí abajo Uy Un corazón Me parece a mí Que no voy a vivir de aquí Así que Lo mejor va a ser Hacer esto No Es que Joder Creo que voy a hacer esto Voy a coger Esto No Se me ha caído Se me ha vuelto a caer otro Voy a coger estos bloquecillos De aquí Unos poquitos Solo Simplemente para Llegar al suelo ¿No? Vale Con esto me vale Porque con una caída de desbloque No te hace daño Vale Y nos tiramos así Bajamos poquito a poco Mira por suerte Llena lluvia Se escucha de fondo Pero no hay lluvia Voy a mirar Un momentito A ver que me Que me han dicho Por aquí Eh Uy Casi pico el de abajo A ver que me han dicho Ah Mi novia que estaba ahí Hablándome Vale Vamos a hacer una cosa Porque De aquí poco Voy a morir Seguramente Así que Lo más sensato Por mi parte Es hacer esto Eh Aunque tengo un nivel De experiencia Oh Lo voy a perder Oh Fuck Va Vamos Vamos Vale ya está Ajá Ajá Así Así Vale Muy bien De aquí ya no tengo que llevarme nada En absoluto Anda El techo podría haberlo hecho de slabs Acabo de caer en ello Eh Anda Pues me llevaré a esta mesita de grafteo Y esto Y nos vamos directamente para allí Vamos Lo más conveniente es dejar de hacer así Y saltar por si acaso Porque No me fío de mí mismo Y puede que Me coma Como se dice El Anda No me va a llegar Así que tendré que usar algo de madera de aquí Vamos a llevar esto Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a llevar esto Y Esto no me hace falta Ah La espada La espada por si acaso Aunque todavía sea de día No No Voy al otro pico por si acaso también Vamos ¿Por qué no? Voy forrado Y esto luego Cuando baje Y sacaré las dos torres Las dos torres estas raras Ya está Mira ahora ya está Arreglamos esto en un fly Ya tenemos aquí Bastante avanzada lo que es la trampa De momento vamos a dejarla Iluminada Ahí Muy bien Maldito lag Con la lluvia Por Dios Lo peor es que no puedo hacer nada No me gusta Y no puedo hacer nada Pero Vamos a iluminar Vamos a dejarlo Así Si la trampa la hago mal Que no se extrañe Que la haga en creativo Porque la verdad no Es un poco Tedioso Tener que hacer Todo eso Tener que hacer otra vez La trampa en survival Y yo la arreglaré en creativo Si ve que me sale mal Lo que vamos a probar ahora Es Si de aquí arriba Puedo ponerle una torcha Si Así que bueno Es lo mismo que la nada Pero bueno Vamos a dejarlo así Total Simplemente para tapar Vamos a tapar así Con slabs Aunque aparezcan mobs aquí arriba No pasa nada Me da un poco igual Voy a Luego voy a iluminar Todo lo que es esta zona Y ya está No pasa nada La verdad es que no me importa Yep Así Y así Vamos aquí Tiri 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 Pillamos por acá Por acá Por acá Por acá Necesitaría hacerme otro cubo En cuanto En cuanto pueda En cuanto La trampa Me de algo Me haría otro cubete Para poder Coger las cosas Porque si no Esto es Para poder coger agua Para poder Hacer esto más rápido Porque ahora tendré que Volver a bajar Y subir Y luego seguramente Acabaremos haciendo algún Que otro proyecto diferente En el que también Necesitaremos cubos Y por lo tanto Voy a cagarme en todo Si no tengo ese cubo Creo que me he explicado bien Vamos allí Vale La trampa de Mobs Seguramente La veréis acabada Fuera de cámara Porque no quiero Que tengáis que ver Esto todo el rato Encima Hoy Lo grabo Lo dejo Porque Porque vamos Porque si Porque hacía tiempo Que no grababa Y quería Desahogarme Hablando un poquito Hablando de esto Hablando de Comentando simplemente Porque ya hacía tiempo Que nada Bueno Ya sé que me enrollo Que tal y cual Y Bicho Necesitaré Vale Más slabs Vale Ahora Me ha dado el logro Porque claro Yo he reinstalado El minecraft En otra versión Entonces Oh La puse aquí He reinstalado El minecraft En otra versión Así que Es normal que me lo den Oh oh Es hora de Iluminar Se ha hecho de noche Se ha hecho de noche Yo creo que así Está bien iluminado ¿No? Creo yo Una por aquí Y ya está todo Si no Me hacen un bucaque ahí De flechas De los esqueletos Me hacen cosas malas Por cierto Luego cuando acabe esto Antes de que Acabe el episodio Voy a ir a enseñaros Por ejemplo Los cultivos Que ya los tengo ahí Preparaditos Y he dejado un par de cositas ahí Que quería enseñar Porque los cultivos La verdad que han ido Muy muy bien Otra vez Me cago en todo el puto alaja Y nada Ah si Tengo que enseñaros los cultivos Que ya me han dado Calabazas Ya me han dado calabazas Ya me han dado ¿Cómo se llama esto? Que no me acuerdo nunca Caña de azúcar Me han dado O bambú Como queráis llamarlo Ya tengo ahí Lo que es el plantación Desde aquí se puede ver Ahí en el final Está lo que es Una sandía De otro lado Está la calabaza Y ahí está El bambú Que ya ha crecido bastante Y por ahí abajo No se ve Pero allí Hacen spawn los calamares Y he hecho aquella pequeña Plataforma Que está iluminada Para que los calamares Cuando caigan Se ahoguen allí Y me dejen Dropeada Lo que es su tinta Entonces Solo tengo que bajar De vez en cuando Para poder hacer La Las Para poder recoger Las tintas estas Que luego las utilizaremos Para hacer Lo que es La lana tintada Que es uno de los objetivos Del mapa Y nada Ahora Acabamos esto Voy a parar de grabar En cuanto tenga Todo esto terminado Y luego sellado Por ahí atrás Volveré a grabar otra vez Así que nos vemos En nada Hasta ahora Y bueno chicos Aquí estamos otra vez De vuelta Ya está Ya por fin he acabado Esta pequeña cosa Esto que veis aquí Este desnivel Es que Este bloque de aquí abajo Es un bloque entero Y esta es una slab Que está por encima Eso es Una cosa que había Que aclarar Por si acaso Y bueno La trampa ha quedado Un poco así Ha quedado En realidad ha quedado bonita A mi me gusta Como ha quedado Eh me parece Que se está haciendo De día Por fin Ya ha parado de llover Por fin Si ya se ha hecho De día Ha parado de llover Esto ya es Diferente Es otra cosa Esto es un mundo Más bonito Más feliz Y nada Ya ahora vamos a coger Todos estos bloquecitos De por aquí abajo Y vamos a coger Bueno Os voy a enseñar Lo que fue La trampa Esta Medio trampa Medio granja Yo que se Como llamarlo La de los pulpos Estos Veis allí abajo Tengo que ir a enseñaros Eso viendo de cerca Porque si no No me gusta Que lo veáis de lejos Lo he enseñado Si no Pero de lejos No me gusta enseñar Las cosas de lejos Porque si no Pueden haber confusiones Como al principio De creativo Que no se que no se cuantos Y tal y cual Y toda la perca Vale lo de siempre Esto lo dejamos aquí Y vamos para allí Vamos Vamos Corre He utilizado un montón De madera Si es cierto Pero Mira en realidad Ha quedado bonita Parecía fea Pero ha quedado bonita Y nada Y ahora mismo Estoy yendo a Me bajan los FPS Y estoy haciendo FPS Más o menos Ahora Y lo que yo quería enseñar Era esto Que es una trampa Rarilla Un poco rarilla ¿Dónde conseguir tinta de calamar? Mira aquí tengo una Ahí hay otra Mira Voy a por ella Ya tengo dos De tinta de calamar Y nada Esto es la manera Que tenía que hacer yo Para conseguir la tinta Lo que pasa que Los mobs Los pulpos estos No me hacían spawn En donde yo creía Que creí que me iban a hacer Spawn Por aquí cerca Aquí en esta parte de arriba Y no Resulta que Me hacen spawn Mucho 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 más abajo Y nada Me jodieron un poquito Mira aquí ya tengo La caña Que vamos a recogerla Ahora mismo Y vamos a hacer Algo No sé No Mejor la guardo Y ya está Nada Aquí tengo esto Aquí ya tengo El melón Vamos a recoger melón Y como no me apetece Hacer más cosas De esto Mira aquí Ya he dejado también melón Y esto Que tenía que enseñaros Y aquí ya podemos Dejar todo esto Muy bien Tengo 12 cactus Que por ejemplo Vamos a ir a quemarlos Ahora mismo Ya que Ya que necesito De esto Necesito ¡Ah! Necesito tinta verde Necesito hacer tinta verde Que el tinta verde Se consigue quemando el cactus Así que vamos Directos a quemar Esto Y ya está Vamos a quemar cactus Y por ejemplo Tengo Me sobra materiales Por aquí No, no me sobra nada Vamos a ir Allí a coger Algo de materiales Oh oh Y si como primero No, no me da tiempo Mejor vamos a hacer una cosa Que es la siguiente Vamos a coger Allí materiales Vamos al nether Un momentito Y yo os prometo Que en el siguiente capítulo Ya tendré la granja lista Y iré Iré a mostrarla ¿Vale? Vamos a ir para allí Va Vamos a ir al nether Vamos a hacer una pequeña Plataforma Un pequeño carril Para nosotros Para poder Entrar Adentrarnos en el nether Y conseguir ¿Cómo se dice? Pepitas de oro De los Bichejos estos Lo que tenemos que hacer Es esto Una plataforma Así De un carrilito Cuanto más pequeña sea Mejor Y luego ya la agrandaremos Eso no pasa nada Lo hacemos así Lo haremos un poquitín más lejos Bastante más lejos Así 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 Yo creo que Un Dos Tres Cuatro Cinco Yo creo que así está bien ¿No? Sí, así está bien Creo yo Y ahora ponemos así Y hacemos así Un Dos Tres Cuatro Cinco Y no me va a llegar así Me llega simplemente Para este lado de aquí Y esto lo ponemos por aquí mismo Mira Así Y así ya tenemos una guía Para poder La trampa la haré así Pequeñita De cinco por cinco Bueno Cinco Serán de diez bloques para allí ¿Vale? Así que será cuadradillo eso Y es para que aparezcan Zombies Pigments Que en teoría deberían aparecer No sé Luego aparecerán si eso Eh Me pongo por detrás Ah, no me deja Y bueno Ya aparecerán cuando quieran Los bichojos estos feos Y nosotros nos vamos a hacer Un viaje Al otro mundo De la peor manera posible Vale Reparecemos otra vez En el vacío No Johnny Vale Reparecemos otra vez Hostia puta Neo Oh, qué bonito el brillo Y cómo se queda la pantalla Así Brillando Ojo Madre mía Esto que ya cansa Joder Muerte 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 Vamos Ay Mierda Así Joder Estos Shadders Son los Chocapic Chocapic Bajo Los tengo en bajo O los tengo en medio No lo sé Espera un momento Ahora los miro Chocapic Los tengo en Chocapic bajo Vamos a ponerlos en medio Para que veáis Como se ve en medio En medio No me va tan mal No me va mal Me va bien Así que vamos a dejarlos en medio Porque no se ven mal No se ven del todo mal Y no me va del todo mal A mí tampoco Así que Está bien A ver Vamos a poner los Chocapics En ultra Ultra Ahí no creo que me vaya bien Ya Ahí ya Lo dudo bastante Me va a 40 FPS En ultra No Ya demasiado Shaders Para este ordenador Así que vamos a ponerlos En Chocapic medio Que está muy bien Se ve muy bien Ah Estaba el ultra optimizado Pero No creo Supongo que subiera De 40 o 50 FPS Nada más Así que Lo bajamos así En Chocapic medio Que se ve todo Mucho más bonito En realidad Y nada Vamos a Pillar algo de Piedra No Nada Vamos a pillar Necesitamos hacernos Nada Vamos a coger allí Directamente Iba a decir un hacha Necesitamos hacernos un hacha Pero es que Prefiero hacerme un hacha De piedra O algo así Oh fuck No me digas Aquí tengo un hacha Vale Muy bien Eh Estender Pearl Oh Necesito Estender Pearl Para hacer ojos de Ender Creo O algo así O conseguir Uno de los logros Que creo que era Conseguir 10 Ender Pearl Así que ya Ya está bien Yo Vamos a coger Todos estos bloques Y El cubito Por aquí Y nos vamos Para arriba Aquí puede ser Y este bloque Es este Ah Que no me los marca Me cago en todo Vale Me he equivocado De bloque Así que es Es uno por aquí Y ahora sí Vamos arriba Vamos para arriba Que vamos a tener que coger Cosillas Oh oh Me he equivocado Es otro Para aquí Bueno Tendré que acordarme De esto Porque si no Voy a morir Vale Ya estamos aquí Otra vez Yee Y creo que Tenemos que dejar Uno aquí Tendré que llegar cerca ¿No? Oh fuck ¿Cómo era? Es que yo no me acuerdo Cómo era La granja esta Puede ser que sea Algo así Sí Esa está aquí Muy bien Y luego esto Tiene que estar Delimitado De esta forma Tiene que estar Así Si mal no recuerdo ¿No? A dos de altura Puede ser Es que claro Esto ahora no me marca Los bloques Que caca Oh 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 Esto es Uno Dos Tres Cuatro Sí creo que es A dos de altura Pero si de caso Vamos a hacerlo Algo así Que tampoco va a pasar Nada Si aparecen Mobs Mejor para mí Y vamos a hacerlo Así Y luego este Ya tendré que coger Más agua Tendré que hacerme Un cubo Bueno un cubo Un cuadrado Con agua infinita Y creo que también Eran así Dos de Dos de largo Y esto se quita Y esto se alargaba Un pelín más ¿No? Creo yo Se alargaba hasta aquí Mmm Claro Y esto se agrandaba Así de cuatro Se agrandaba hasta aquí Y luego el resto también venía y caía por aquí Yo que sé Y toda la perca esta rara Así que de momento vamos a dejar El capitulín por aquí Ya quitaré Ya terminaré la trampa esta La terminaré, tranquilos Yo Vale Ya está, ya estoy bien por aquí, ¿no? ¿verdad? Sí Esto llega por aquí Así que haré un cuadradito de aquí Así, mira, vamos a dejarlo hecho No, no, da igual Porque si no ya tardará demasiado Y en el siguiente capítulo Traeré ya lo que es La trampa hecha La dejaré ya terminadita Para que la veáis y nada más Bueno chicos, yo espero que este vídeo Os haya gustado mucho Y yo, pues Me despido por aquí ¿Qué he hecho? He picado con hacha Eso Y casi pierdo el cubo O sea Anda Se pica con más rápido Y las slabs se pican con hacha Hostia Eso es nuevo, ¿eh? Bueno Pues Curiosidad En la 1.6.4 Pica Un slab más rápido Con un hacha Que con un pico Creo, ¿no? Vamos a hacer la prueba otra vez Tengo slabs aquí o algo Sí, aquí tengo unas poquitas slabs Vamos a tapar esto Así Pico Hacha O sea, tardan prácticamente lo mismo Pico Digo, hacha Pico Mmm, me da la sensación a mí De que El hacha Va más rápido que el pico Así que Si jugáis en la 1.6.4 Y queréis quitar una slab de piedra Utilizad un hacha Lo que tiene Es Minecraft ¿Qué le podemos pedir? Bueno chicos Lo he dicho Yo espero que Os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Compartirlo Y todas esas Pollas que se dicen siempre Pero que luego Solamente A una Tercera O a Una cuarta parte Incluso De las personas que lo ven Lo cumplen Y nada Pues eso Lo he dicho Yo espero que Os haya gustado Si llegamos a 5 likes Es poquito Así que vosotros mismos Mira 3 más de calamar Subiré hoy mismo Lo que es El siguiente episodio Así que Sin más Yo me despido Flotando en el agua Y nos vemos en la próxima Adiós